Estamos en Coyoacán y vamos a tener una experiencia de moda increíble. Exactamente, estamos muy emocionadas porque la moda es algo que a toda mujer le gusta. Se encanta y aquí vamos a tenerlo todo. Una experiencia diferente porque encontraremos ropa totalmente distinta a la que estamos acostumbradas. Vamos a ver entonces, nos están esperando, vamos a entrar. ¡Wow! ¡Hola, Diana! ¡Adelante! ¿Cómo estás? Gracias. Muy bienvenido. Gracias. Felices de poder estar aquí. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Bienvenida. Gracias por abrirnos sus puertas. En su casa. Vamos. Pasemos. Diana, como ya hemos platicado en los encuentros que hemos tenido y hoy aquí en tu atelier, realmente trabajas de una manera súper elegante, pero con diseños completamente mexicanos, con artesanía mexicana. Cuéntanos de qué se trata este proyecto y cómo se ha expandido a lo largo del tiempo. Mira, este proyecto tiene mucho que ver con que en México se sigue trabajando tradicionalmente los textiles. Tenemos tejedores, bordadoras y lo que hacemos es fusionarlo para llevarlo a una mejor calidad de confección, de alta costura, de ropa a la medida, de prendas hechas en piel, que sean juveniles, que tengan cortes bonitos. Ese es el proyecto. Yo soy un amante de la alta costura, del corte a medida y eso me ha ayudado mucho a entender las diferentes formas de complexión de las personas. Con esto se desarrolla una habilidad para estilizar y los materiales que yo trato de trabajar los hacemos que luzcan. O sea, por ejemplo, tú traes una chamarra donde le da luz al rostro con el colorido que tiene, pero además da forma bonita, estiliza lo que nos gusta a las mujeres y esa es la fusión que se hace. Con el conocimiento que yo tengo de trazo, confección, corte, le damos un giro nuevo a la vestimenta mexicana. Cuéntame, ¿dónde has presentado, hasta dónde has llegado los diseños de Diana Morlán? Pues mira, aquí en Latinoamérica fui a Bolivia. En Bolivia fue un evento muy bonito de Fashion Week donde se expuso vestidos de cóctel con los bordados artesanales. Tuve la fortuna de tener una portada en revista Vogue Bolivia y bueno, para mí fue maravilloso, ¿no? Uno de los logros importantes. Qué lindo y nuestras felicitaciones también que has llevado realmente a México en lo alto. Y cuéntanos, ¿cómo es tu experiencia trabajando con artesanos que realmente hacen obras de arte en cada prenda que tú realizas? Mira, la experiencia es de aprendizaje. Día a día estamos aprendiendo, tanto artesanos como diseñadora. Tenemos que tener un vínculo muy cercano porque yo tengo que transmitirles qué es lo que quiero realizar y ellos tienen que acoplarse con su arte a también a meter un poco de su esencia, ¿no? Muchos artesanos trabajan lo tradicional, lo que viene de su familia, de sus antepasados, pero cuando ellos dicen yo quiero innovar también, entonces empieza a fusionar con el diseñador un trabajo único. Esa parte es mágica, entonces se complementa, es una fusión, yo siempre lo veo como la fusión de hilos, así como se van enlazando los colores, igual se va engranando el mensaje del diseñador con el artesano. Y bueno, seguimos con Diana Morlán aquí en su estudio porque realmente hay muchísimas cosas para ver, Diana, y tú nos comentabas hace un ratito en la entrevista acerca de todo lo que es esta ropa tan maravillosa que tú diseñas, ¿verdad? A colaboración con muchos artesanos mexicanos y la verdad se ve incluso la chamarra que traigo es de aquí, si usted quiere venir, si usted quiere venir a comprarla puede venir y platícanos, ¿qué planes tienes a futuro? Pues mira, ahorita vamos a estar en Querétaro, el 28 de octubre tenemos una pasarela de un proyecto muy bonito que se llama Diosas, es retomando esta parte mística de las diosas prehispánicas y el proyecto que se va a hacer con diferentes diseñadores, yo presento ocho piezas, de las cuales estoy elaborando una, me tocó la diosa del Mictlán, entonces va a ser muy interesante el proyecto. Después estoy tomando el proyecto que es de textiles, quiero iniciar recolectando textiles de diferentes lugares del mundo para hacer un museo textil en Ciudad de México, vamos a solicitar un espacio porque es un proyecto interesante, porque es patrimonio cultural y porque es necesario. Exactamente, de verdad que eso que me dices, lo de Querétaro va a ser importante, ¿qué día, la fecha? 28 de octubre. 28 de octubre, ¿dónde las personas pueden de repente, si quieren asistir o quieren saber más de este evento, ¿dónde pueden hacerlo? En redes sociales, todo se está transmitiendo en redes sociales, es importante seguir redes sociales porque abarcamos más. Aquí la experiencia es venir a ver qué me dicen, a ver qué me asesoran, qué pueden proponerme. Y a lo mejor si lo compran aquí, bienvenido, pero si no lo compran aquí, no importa, ya tienen información. Exactamente, bueno, pues entonces usted no tiene excusa para decir, yo no visto de Diana Morlán, usted puede hacerlo entre las redes sociales, que ahí está toda la información, una cita para venir aquí, o también usted lo puede hacer desde otro país, si usted quiere algo personalizado suyo, y que también ahí están todos los modelos, las chamarras que traemos todos, todo está en esta página de Instagram. Repítenos de nuevo tu página. Diana Morlán Novias, diseñadora Diana Morlán y Diana Morlán. Así que usted no tiene excusas, venga a Diana Morlán. Rocío, fue todo por ahora, realmente la pasamos muy, pero muy lindo. Exactamente, invitamos a todos ustedes a que vengan y conozcan también esta línea de ropa que es maravillosa. ¡Gracias! ¡Gracias!